Hola a todos. Así se solucionan los problemas de la aplicación de YouTube en cualquier televisor Smart. Puede restablecer la aplicación a la configuración predeterminada. Para restablecer la aplicación de YouTube, vaya a la configuración. Ahora busque restablecer aplicación. Presione restablecer aplicación. Presione de nuevo restablecer aplicación. Esto puede resolver cualquier problema con la aplicación, como un problema de pantalla completa, la aplicación no se abre y mucho más. Espero que este video te haya ayudado. Por favor suscríbete, dale me gusta y comenta.